Doctor Edgardo Arredondo, con la política hasta los huesos, doctor. Hola, ¿qué tal, José Luis? Como siempre, gusto estar contigo. Un tema que se ha tocado mucho en Yucatán, es un tema que duele. El alto índice de suicidios que tenemos, y viene a colación porque cada vez que hay esto de las campañas electorales, se saca. Y hay un candidato que con todo respeto le diría que es más fácil que se eche dos volteretas holandés, no sé qué tantas cosas para lograr un 10 en un clavado, que agarrar y soltar y decir que no se ha hecho nada nunca en Yucatán por tratar de bajar esto como si fuera por decreto acabar con eso, es un tema sumamente complejo. Y entonces resulta que, pues lastimosamente, Yucatán ocupó el primer lugar de suicidios en 2022. Fíjate, 14.43 casos por 100.000 habitantes cuando la media nacional es de 6.1. Tuvimos en 2022 381 suicidios, bajó como a 346 hace un año. De todas maneras, es una cifra sumamente elevada. Hoy vamos sobre los 50 casi. Sí, estamos casi a uno al día. La cuestión de esto es que, pues, propios y extraños han venido a estudiar este fenómeno. Hay quien dijo que eran, pues, cuestiones climáticas y nada que ver, ¿no? Porque, pues, en los países nórdicos no tienen sol y hay un montón de suicidios y acá lo que más nos sobra es sol. Se habló de esta pertenencia de la región maya con Ixtabla, Dios, el suicidio, que realmente se ha visto por Orlando Contreras, un arqueólogo, que hizo un estudio arqueológico y etnográfico buenísimo. Dijo, ¿saben quién? No hay absolutamente nada de eso. Sabemos que en Yucatán se suicida más hombres que mujeres, aunque las mujeres lo intentan más veces. Sabemos que el ahorcamiento es lo que más se utiliza. Ahora, ¿qué es? No se ha hecho nada. A ver, a ver, vamos por partes. Se ha hecho muchísimos intentos. En la primera gestión de Renan Barrera, no sé si te acuerdas, que se hizo una campaña Vivir es lo de hoy, que incluso estuvo un colaborador de nosotros, Paulino Zipa Aguilar, estuvo también el doctor Baquedano, mi querido doctor Baquedano, mi maestro, y se hizo eso que ver el suicidio desde el enfoque preventivo. Y luego, no sé si te acuerdas, porque yo recuerdo que me hiciste la pregunta en un programa y yo puse cara de Guad, ¿qué era eso de las villas Hidalgo o el modelo Hidalgo? Porque resulta que el gobierno se lanzó 147 millones de pesos de veras, 147 millones de pesos en hacer algo que se llamó villas de transición hospitalaria en el periférico. ¿Qué querían hacer? Cerrar el hospital psiquiátrico y de alguna manera manejarlo allá, pero simplemente no jaló porque a nivel nacional lo que se quería es hacer un enfoque de atención primaria. Entonces, fue cuando vino esto, bueno, vamos a utilizar estas villas de transición para hacer una especie de centro regional de atención a la salud. Pero coincide esto, viene la pandemia y luego el doctor Jorge Alcocer, con todo respeto que ya se vio haber retirado, bueno, ya va a terminar, agarró y dijo, desafortunadamente, se cierran los hospitales psiquiátricos. Y lo único que hizo fue agregar confusión al tema. Lo cierto, el caso que están en el periférico allá, unas instalaciones que lo único que hay que hacer es voluntad para rescatarlas, son del gobierno estatal. Aguas, volvemos al tema. Si bienestar acapara todo Yucatán, se nos va a ir esto también. ¿Qué van a hacer con eso? No lo sé. Entonces, yo creo que aquí, aparte, hay que tomar en cuenta que esas cuestiones de salud mental siempre se van a… Ya lo decía el doctor Héctor Jaime, hay tres problemas siempre. El estigma de la población de no ir con el psiquiatra. El psiquiatra es solo para locos. El segundo escollo que hay es el presupuesto. Que no es que no haya, ya vemos cómo mal manejan el presupuesto en estos temas. Y el tercero es simple y sencillamente, pues esto de que no se atienden las causas, no se atiende la atención primaria. Y el problema, José Luis, cada seis años se reinventan los estados y el país. Un último comentario para terminar rápidamente. El problema de los médicos que despidieron es bienestar. Aquí hemos criticado a la 4T por no tener empatía con los médicos. Ahora quiero decir que esto no es una muestra de falta de empatía. Esto es una maldita mezquindad del gobierno federal. No es posible, José Luis, que en medio de la pandemia contrates gente, les prometas basificarlo. Y a unos meses de terminar… Los sometiste al máximo rigor de riesgo. Por el amor de Dios. O sea, sin medidas de protección, los mandas a la batalla y les prometes basificar. Y unos meses después, cuando viene este periodo electoral, dice, ya se acabó. Entonces, aquí empiezan las dos cosas. Y le echan la culpa al estado. Le echan la culpa al estado y agarra y dice, es que ya se acabó el contrato y que cada estado… Qué casualidad que los nueve estados que no firman bienestar son los nueve estados que despidieron médicos. Te vuelvo a repetir, son unos malditos mezquinos. No hay más, ¿sí? Y entonces, aquí, claro, le tiran la bolita al gobernador que ya se va y dicen, bueno, no está contemplado esto. Y él dice, bien… 489 personas. Y él dice, viejo, se le dice, ¿en qué sentido? Eso es una bronca federal. Y, pues, digo, no es que uno trate de hacer campaña por nadie, pero sale el candidato del PAN a decir, yo lo veo. Para cerrar, doctor, ¿tú no firmarías el convenio en bienestar? Para nada, no, no, pero absolutamente. Porque la centralización es lo peor que le puede pasar a la salud de Yucatán, porque nuestras patologías no se parecen a las del DF, a las de Chihuahua. Aquí no hay asbestosis por las minas. Aquí no tenemos, afortunadamente, tanto traumatismo por baleados. Tienen que entender que cada estado tiene su peculiaridad, ¿sí? Y sería un error firmar el INSS. A mí me da mucha pena que salgan diciendo que hay que firmar o me da pena que un señor que se tire del trampolín diga que no se ha hecho nunca nada con el suicidio. No se vale. Gracias, doctor.